¡Buenos días! Desde Sudán del Sur ¡Qué obole! Parece mucho dinero No lo es, no lo es Simplemente aquí el dinero tiene muchos ceros Tienes que cambiarlo en el mercado negro Y todo está muy interesante De verdad, esto que tenemos aquí, o sea, miren cuántos billetes ¡Wow! Estos son como 200 dólares o tal vez un poquito menos Tuvimos que cambiar porque aquí No aceptan ni tarjeta Ni... Es puro efectivo Todo, todo se mueve en efectivo Y sí, tienes que cambiarlo de una manera Pues un poco turbia Tienes que ir a lugares Hablar con gente porque si vas a casas de cambio Como tal te dan un cambio muy bajo Que es el cambio oficial Pero no es el bueno, no es el chido ¡Buenos días! ¡Casísima! Es que es el único que trae Sus gotas Impermeables Buena onda nuestros días, buenos Bueno, chequen a este bro de aquí Voy a cambiar de lente Ahí está Chequen cómo tiene las cicatrices en la frente Esto caracteriza a los Mundari Que es su tribu Se los hacen con un cuchillo Cuando cumplen como 13, 14 años Más o menos Y lo que tiene en su piel Es excremento quemado Miren, podemos ver ahí que los niños están recolectando el excremento Lo ponen ahí para quemarlo Y de esta manera se les alejan las hormigas Los mosquitos ¿Qué tal? Súper interesante, ¿no? Arisita aquí Guau Están ofrece y ofrece vacas por ella, ¿eh? Ofrecen muchas vacas Dinero en mano, ¿eh? Mira, dinero en mano No, ya no ofreció de que ¿Cuánto? Como 90 vacas, ¿no? 151 151 vacas Hace rato ofrecieron La suba estaba subiendo Sí, sí Es Arisita popular Es popular Pero miren Las mujeres aquí son altas en general Sí Sí, sí, sí Les encantan las fotos Les gusta Y cuando se las tomas Quieren que se las enseñes y todo Está buena, ¿eh? Y ven a una capiru, ¿eh? Ay, ¿qué tal las vacas que Que crían aquí? Guau, ¿no? Qué extrañas vacas Son muy cornudas Creo que nunca había visto Una vaca así Miren esos tremendos cuernos Ay, miren Qué peculiar Esta vaca los tiene para abajo Guau, miren Todas las tienen para arriba Todas, todas, todas Y estas tienen los cuernitos Para abajo Qué interesante Jamás había visto una vaca así A estos bros les encantan las fotos Miren Se están ahí tomando una selfie Arisita les está enseñando Así Y miren ahí van Echando la selfie No, no, no A la vez No, no No, no No, no No, no No, no Ay, creo que ya nos perdimos Esto es como un laberinto de vacas Y hay obstáculos, las cacotas Es que son muchas, es muy muy grande Y ya de noche no sabes para dónde estás caminando Estoy perdido entre vacas Salimos, no estamos atrapados entre vacas Es que está muy oscuro, de verdad, chequen esto Guau, negro como la noche Literalmente es la noche Hubiera estado feo perdernos entre vacas